Hemos preparado una bonita sorpresa para mi papá y le dedicamos palabras bonitas. Cada uno de mis hermanos se grabó un pedazo de la canción, me mandaron en video y yo los hice una sola canción para que mi padre pueda escuchar y tener juntos a todos sus hijos unidos en una canción. Cada uno de ellos vive en diferentes ciudades y quería que esta canción que nos una. No vivimos con mi papá, somos ocho los hermanos. Nosotros desde muy pequeños nos separamos, toda la familia a la cual se fue por su destino, por su lado. Mi papá es Bilvio Ortega, es bien conocido. Yo soy su hijo Edgar Ortega, uno de sus hijos. Y todos sus hijos hemos cantado en esta canción. De hecho algunos tienen terror a las cámaras, no les gusta sacarse fotos y mucho menos ser filmados. Pero al tratarse de papá cada uno se animó. Posiblemente hicimos papelón, el ridículo, pero todo por amor a papá. Y de hecho una estrofa lo traduce a quechua. O sea una amiga me ayudó a pronunciarlo, a traducirlo, la canción. Hicimos tipo cover de Enrique Iglesias. Elegimos quizás el tema porque la letra habla mucho de lo muy cercano a nosotros, de lo que hemos vivido como familia. Quizás mañana no estemos juntos, quizás hemos cometido errores. Pero la vida nos da una oportunidad para estar juntos. No quería verlo yo a mi papá porque creí que fue muy injusto. Tenía rencor, tenía tantas preguntas el por qué. Mi papá nos dejó ir a sus hijos preguntas que no tenían respuestas y jamás posiblemente tenga respuestas. Después de muchos años dejé de preguntarme y simplemente fui y lo abracé. Y él me abrazó y ahora nos amamos mucho. Estamos pendientes de él, todos vamos a visitarlo. Mis hermanos ya tienen familia y posiblemente no siempre se puede, pero estamos juntos con él. Y de hecho entendí que posiblemente ha sido duro el tema de separarnos. Pero mi padre prefirió quedarse solo, abandonado en ese pueblo. Es decir, prefirió quedarse solo, dejarnos ir a sus hijos con tal de que tengamos mejor futuro. No importa lo que haya pasado en el pasado, simplemente queremos amarlo. El pasado quedó pisado. Hemos cometido errores, pero todos estamos juntos. Estamos atentos de él y de todos los familiares de esa zona que nos brindaron cuando éramos niños una ayuda. Con los carrizos, portegas. Y si ustedes tienen a sus papis, a sus familiares y tuvieron un pasado difícil, también les invito a que dejen de guardar rencor, a que dejen de preguntarse el porqué les hizo, a que dejen, dejen, no esperen a que alguien les pida disculpas. Vayan y abrácenlos, vivan la vida porque la vida es una sola. Y quizás no estemos juntos. Vayan y abrácenlos. Vayan y abrácenlos. Hola viejo dime cómo estás Los años pasan y no se les habla Y no quiero que tú pienses Y me olvide de ti Por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre Aunque con Dios estoy en mi vida Hay mucha soledad Y me acuerdo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo por pensar Quizás la vida nos separe todavía más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco más Quizás te gracias a la vida o te quiero más Hola papi dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana uno está aquí Hola viejo dime cómo estás Los años pasan y no se pueden hablar Porque estoy cansado Y no quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Quizás me vuelvo loco solo por pensar Quizás tú buscas un desierto y yo busco más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco más Quizás tú buscas un desierto y yo busco más Quizás que gracias a la vida o te quiero más Quizás tú buscas un desierto y yo busco más Hola vieja, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti Un saludo para ti mi papito querido Te mando un beso desde aquí con lágrimas Agradecerte por darnos la vida y enseñarnos los valores para seguir adelante Para ti querido papá, saludos desde Cuiva Feliz día de papá, te quiero mucho Con todo mi cariño, este video es para ti